Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Motor Viajero Bueno aquí ya llegando a la ciudad de Pereira Quiero tratar con ustedes un tema pues necesario e importante para el buen cuidado y buen funcionamiento de nuestras motocicletas Se trata de lubricar ciertas partes que a veces se nos pueden estar pasando por alto O que de pronto al querer lubricar esas partes que vamos a ver a través del video De pronto no lo estemos haciendo de la manera correcta Entonces bueno, lo más fundamental, lo primordial, eso sí, no puede fallar Es tener el motor en excelentes condiciones de lubricación No solamente hacer los cambios del aceite a tiempo apropiado Sino también utilizar aceites que tengan muy buenas certificaciones Eso es supremamente importante Y estar muy atento también al cambio del filtro de aceite También obviamente muy atentos a la lubricación del kit de arrastre Pues a la cadena, estar bien lubricadita ahí la cadena Eso también es fundamental Pero hay otras partes que a veces como que se nos van quedando por ahí relegadas Así que no estamos atentos a lubricar Entonces ya hemos mostrado en algunos videos Como lubricar el cable o la guaya pues del embrague por ejemplo Esto ya lo hemos visto en un video anterior Pero yo también recomiendo no solamente lubricar la guaya Sino también aquí en esta parte de la manigueta Aquí donde va este tornillo También estar lubricando allí es supremamente importante Para que se vaya desempeñando mejor También el acelerador, los cables del acelerador También vimos en un video anterior Como lubricar estos cables del acelerador Para que estén funcionando correctamente Y que es lo ideal utilizar allí Pero aparte pues de que cuando hacemos mantenimientos preventivos a la motocicleta Se lubrican los rodamientos, los ejes Todas esas partes que están en constante movimiento Pero es bueno resaltar y esto si ya es una cuestión de seguridad Es que no puedes olvidarte de tener en buenas condiciones de lubricación Aquí el cáliper de la motocicleta Sobre todo este pasador de aquí Este pasador hay que estarlo retirando Estarlo lubricando Porque si no, si esto se deja mucho tiempo así El polvo, la suciedad, la falta de lubricación Pueden hacer que después sea muy difícil quitar Lo mismo cuando se desmonta el cáliper Lubricar esta parte que va aquí Ahí les estoy señalando Para que el freno pueda tener ese movimiento que hace allí Cuando está funcionando Bueno, entonces digamos que eso es como lo más básico Estar pendiente de la lubricación de cáliper De guayas, motores indispensables Y el kit de arrastre Pero hay otras partes movibles de la motocicleta Que también podemos estar atento a eso Yo para lubricar lo que son guayas Yo utilizo el WD-40, es súper efectivo Eso ya lo vimos también en un video anterior Pero quería comentarles Que hay quienes acostumbran Cuando van a lubricar aquí la chapita del switche La chapita del switche Entonces, algunos videos han recomendado Es que echarle una gotica de aceite Bueno, yo no recomiendo Que usted vaya a lubricar el switche O aquí también el switche de la tapa del tanque No le eche aceite ¿Por qué razón? Porque el aceite con el paso del tiempo Él va capturando partículas de polvo Que con el tiempo se van volviendo una costra Y que estos pueden afectar el buen desempeño de las guardas Entonces, hay dos maneras de lubricar estas chapitas La del tanque, del combustible y la del switche Y es utilizar o WD-40 Este es como el más recomendado Un poquitico ahí Ahí, dejémoslo ahí que actúe Y este, pues sí tenemos que abrirle Porque él tiene una chapita de seguridad Que solamente abre con la llave Entonces, le abrimos ahí un poquito Para que entre allí un poquito de WD-40 Allí Y dejémoslo que actúe ¿Listo? Entonces, esto es como lo más recomendado Para lubricar el switche de la motocicleta Y aquí también la tapa del tanque Para que tenga bien lubricado WD-40 Como les digo Algunos acostumbran a echarle aceite Pero no es lo más aconsejable No es lo más recomendable También, si es el caso Si no tienes WD-40 Entonces yo también recogiendo Comprar un lápiz O un lápiz que tengas en casa Y la mina Ese grafito Lo raspas con una cuchilla Entonces ese polvito que queda Lo recoges en un papelito Y ese polvito se lo puedes echar allí ¿Sí? Ese polvito del grafito Y con la misma llave Lo introduces Y ese polvito Del lápiz De la mina del lápiz Que has raspado con una cuchilla También es muy efectivo Para lubricar La tapa del tanque Aquí esta chapa Y también aquí La del switche ¿Listo? Entonces esto es Pero yo recomiendo más El WD-40 No le vaya a echar aceite Bueno Entonces también es bueno Estar lubricando otras partes móviles Como por ejemplo aquí La palanca de cambios Todas estas partes Que están en constante movimiento Por ejemplo aquí Vamos a echarle un poquito ¿Sí? Aquí a la palanca de cambio ¿Sí? Aquí al soporte lateral Donde está subiendo y bajando También le echamos allí ¿Listo? Entonces esas partes Que están moviéndose constantemente Vamos al freno Al freno trasero También Donde él está haciendo Ese contacto de movimiento ¿Sí? Aunque él está un poquito Acá atrás Pero también allí Podemos estar haciéndole Lubricación A esas partes Que están en constante movimiento ¿Listo? Listo Ahí es Bueno Fundamental Guayas Caliper Rodamientos Pero también hay una partecita Que hay veces olvidamos Lubricar Y es aquí Debajo del sillín La chapita que Que asegura el sillín También También estarla Voy a tomar aquí Las llaves Para poderla mover Entonces Esta parte De la De la guarda Del sillín También vamos a echarle Lubricante aquí A esta chapita acá Con ella abiertica También hay un poquito Eso Y aquí Vamos a hacer Este movimiento Y a esta guayita También Vamos a echarle Un poquito de lubricante WD-40 Esta parte también Estamos moviendo ¿Por qué? Porque si no lubricamos Estas partes Y dejamos que El polvo Y el mugre Se acumulen allí Entonces Después va a ser difícil Incluso Se han dado casos De que esta chapa Se pega Se daña Y sacar el sillín De allí Se convierte En todo un problema Entonces Este resortico También echa Un poquito ¿Por qué no? ¿Cierto? Más a la guayita Y listo Para que esté suavecito Y la chapa ya Vamos a abrir Otro poquito Quiero echarle Otro poquito más Aquí a la chapita Que a esta Si se me había olvidado Desde hace rato La verdad que sí Hace rato Y me había olvidado Echarle lubricante A esta chapita Siempre le he hecho A las de adelante Al switch Y al tanque Pero este Se me estaba olvidando Pero bueno Ahí ya la volvimos A recordar Entonces Estoy lubricando Estas partes Que son indispensables Pues no son Digamos De alta prioridad Como por ejemplo Las guayas El motor El kit de arrastre Pero estas otras partes Que les estoy mencionando También es importante Mantenerlas lubricadas Para que usted Pues a la hora De hacerle un buen Mantenimiento a la moto Tenga un buen desempeño Ahí vamos a ver Cómo entra de fácil Facilito Entró ahí El sillín Que hoy han asegurado Entonces Quería hacer este video Para recomendarles Principalmente No le vaya a echar aceite A las A los switches Ni a esta De la tapa del tanque Aceite no Porque vuelvo Y le digo Más adelante Va a tener problemas Consecuencias De que pronto Esa chapa No esté funcionando Bien Por todo ese lodo Que se va formando Allá adentro El polvo Que atrapa el aceite Entonces Muy atentos Al kit de arrastre Estarlo lubricando Como mínimo Como mínimo Cada 500 kilómetros Es lo ideal Y si ha llovido Pues entonces Enjuagarlo un poco Y darle una breve Lubricada Pero limpieza total Del kit de arrastre Cada 500 kilómetros Bueno amigo Entonces lo que Les quería comentar No sé que otras Partecitas Me hayan pasado Por alto Pero esas son Las partes movibles Que yo Más estoy atento Muy 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 Atento Al caliper De que tenga Buen funcionamiento Que no se vaya A quedar pegado Ojo Caliper No lo vaya A lubricar Estando ahí Montado Estando ahí Montado Uno no Lubrica El caliper ¿Por qué? Porque puede Caerle lubricante Al disco Y va a fallar Entonces esto Simplemente Se quita el tornillo Se le echa Aparte un poquito De grasa Y vuelve Y se instala Listo Ese pasador Pero no le vaya A echar WD-40 Ahí al caliper Porque entonces Puede contaminar El disco Y pues no te van A responder Listo amigos Entonces Eso es todo Creo que No se me pasa Creo que Eso es todo No veo Qué más Poderle lubricar Pero básicamente Es eso Guayas Aquí donde Ah se me está pasando Este Aquí donde hace Contacto la manigueta Estar muy atento Allí También Listo Y lo mismo La del freno Aunque esta es menos Pero también Se moló un poquito Después del video Yo voy a limpiar Esos sobrantes Que quedaron allí Bueno amigos Entonces Es lo que les quería Comentar aquí Ya llegando a la ciudad De Pereira Espero que Algunos de estos Tips que te he mostrado Allí sean útiles Es una tarea Muy sencilla Se hace muy rápido Fácil WD-40 Dentro de mi opinión Es el producto Más recomendado Para lubricar Esas partes Que están en constante Movimiento Pero que algunas veces Podemos estar olvidando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?